Saludos cordiales, ya estamos de vuelta aquí con Alien Brick 2 Assault Y bueno, ¿en qué nos quedamos? Pues ya ni me acuerdo Vamos a ver si podemos Pues no tenemos nada, realmente solo tenemos 322 créditos, una miseria 322 créditos, una miseria 322 créditos, una miseria Y bueno, aquí está lleno de fuego Ni me voy a arriesgar, obviamente me va a quemar A menos que haya algo para No Ni arda, ¿qué fue eso? Bien No sé si es por acá, yo supongo que sí Se me están acabando las municiones Justo lo que requeríamos Para rellenar un poco nuestra agotada vida Mierda, eso es todo, quémate hijo de puta, quémate, quémate Reboot initiando Oh, mierda Yo sé, sí, sí era eso Ah, es que es por tiempo Y de ahí se vuelven a encender y ya no hay paso Mierda Mierda Mierda, ya anda otro Mierda, ya está, 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 ya Oh, mierda. Así, a veces no. No paso bien, es porque voy viendo el radar. Perfecto, ya tengo armadura. Excelente, se ha trabado, ya se trabó, que bien se ve en ese azulito. ¡Gracias! 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 No hay nada. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a vender algunas granadas, porque realmente yo casi no las utilizo. Vender aturdidora, granadas, una granada de fragmentación, y los botiquines me los quedo, porque luego los necesito. Ahora, lo que sí necesito es para el fusil de asalto. Y bueno, ya se acabó, llevaré el lanzallamas, yo creo que no es necesario, voy a guardar esos 1020 créditos, para después. ¿Qué onda? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Será? ¡Ah, carajo! Oye, que no mamen, atravesó la pared. Y ya me bajó bastante, maldito. Ah, están allá abajo, eh. Oh, diablos, ya los vi. Ya los vi. ¡Ah, carajo, carajo! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? Ah, no. Pensé que era... Qué raro, pensé que me había vendido estas granadas. Creo que no las vendí, sino que las compré. Bueno, no importa. Vamos a hacerle uso. Vamos a hacerle uso. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí estoy un poco perdido aquí está es que es de esos vidrios rompibles porque también hay vidrios que no se pueden romper en este tipo de juegos carajo a ver como diablos voy a pasar voy a pasar bueno, pues si, tenía que utilizar una granada casi forzadamente creo yo oh carajo access denied ah systems activated power systems normal great access denied access denied no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!